Ay mía Pascla Guerrero Con rumbo hacia la Florida para buscar su destino Año del 94 salió con una promesa De trabajarle muy duro para buscar la riqueza Por eso hoy lo ven paseando en sus buenas camionetas José Fernando y Rubén son sus tres hijos queridos Y aquí Yulisa también son sus tesoros queridos Por quien trabaja muy duro para guiarlos por buen camino Y ahí le va mi compa Rubén Martínez Y nos vamos hasta Pascla de Castregón Guerrero Cuando era chico Rubén no tenía ni pa' comer Más los golpes de la vida lo hizo su vuelo emprender Hoy tiene todo en la vida hijos dinero y mujer Como buen gallo Rubén ha sido muy mujeriego Pero hoy vive feliz disfrutando su dinero Con su familia en Delén Florida está el compañero José Fernando y Rubén son sus tres hijos queridos Y aquí Yulisa también son sus tres hijos queridos Por quien trabaja muy duro para guiarlos por buen camino ¡Oh! No! 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 Gracias.